Vi un animal transparente bebiendo un líquido luz Recorre todo su cuerpo Dientes y cabellos largos Y brilla blanco TZ Nubes transparentes llegan sin compasión Y corren buscando un destino blanco Y juega, y juega, y juega Que todo sigue Dulce y silencio Dulce y silencio Ven hacia el líquido luz Juega con cabellos blancos Ven hacia el líquido luz Juega Hasta olvidar Que eres hombre Dulce y silencio 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 Ven hacia el líquido luz Juega Dulce y silencio Con cabellos blancos Ven hacia el líquido luz Juega hasta olvidar que eres hombre Y ven hacia el líquido luz Juega y juega y juega y juega y ven Y ven hacia el líquido luz Hasta olvidar, hasta olvidar Que eres hombre Y ven hacia el líquido luz Gracias por ver el video